¡Gracias! No, pero me voy a gastar, ¿cuándo me voy a dar dos y media? ¡Vamos! ¿Eh? ¡Dos y media! ¡Buenas tardes! ¡Hoy! ¡Buenos viernes! ¡Buenos pasillos de parrilleros! ¡Yo no quiero que me pase el relato con mi vieja!! ¡Me está peleando! Hable ni tu carrera... ... ¡me en mi cada una! ¡Me entiendo! ¡Pagar enuras! ¡Quiero ser un pelele! ¡Aquí que vuelva alguien جel! ¡Que nos apague el militar! ¡ Estate tomar! ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, me alegro. ¿Disfrutando? Está bueno. Está lindo, ¿no? Bien. ¿Estás llegando? ¿A pasar el día? ¿Te venía a pasar el día, digo? Sí, venía a pasar el día. Bueno. ¿Quién no hace el asado acá? ¿Nadie hace el asado? ¿Quién no hace el asado? Ah, allá del otro lado está. ¿Venís siempre por acá o no? No, la primera vez. ¿Primera vez? ¡Qué lindo! La primera vez con la hija, que es psicóloga, no quiere que la firme, que es la gorrita rosa. La quiere que la firme. Así que van a comer el asado. ¿A pasar el día? A pasar el día. Está lindo acá. Sí, porque ahí lo va casi muy lejos. Sí, está caro. Bueno, a pasarla bien entonces. Bueno. Así que van a pasar el día, ¡no! ¡Y un salado! ¡Ven a pasar! ¡No, no, no! ¡Ven a pasar! Sí, ¡no, no! ¡Ven a pasar! y después todo me mataba el mensaje acá no hay asado, no hay nada ¿Quién es el asador acá? ¿Y el asador cómo lo ha llevado? ¿Bien? ¿Cuándo? 25 de agosto Pensé que éramos el mismo día ¿Qué día cumplí vos? 23 ¿Puedo invitar igual al mensaje? Claro, ¿cómo no? Yo pongo el... ¿Hoy ganamos? Tenemos que ganar ¿Quién es el asador? Si no, quedamos lejos Vamos ¡Oh! ¿Quién hace el asado acá? Nadie ¿Ninguna? No hay, o sea, todo práctico Empanadas, sándwiches Menú frío Y después... Pulido todo, pulido el ambiente Por primera vez yo vengo ¿Por primera vez? ¿De dónde sos? De Calchaquí ¿Perdón? De Calchaquí ¿Cómo está la Laguna del Cristal? Hermosa también Pero queríamos cambiar de... Cambiar de aire De ambiente De lugar Eh... Bueno... ¿Vos viniste alguna vez yo o no? Nosotros... ¿Cuántos años? Todos los días Todos los días Todos los días que puedes Está lindo, ¿no? Sí... Ya lo conocíamos Sí, nosotros vengamos a la jornita acá Verde, mucho verde Falta un poquito de sombra, ¿no? Eso sí Hay, 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 importante Por la gente que hay, demasiado Sí, sí, sí ¿Trajeron la bikini para el agua? Por supuesto, ya podemos tomar sol Todo Un poco corresponde Bien, Pepito, mirá, acá el humo A ver, ¿qué pasa acá? Me parece que es puro humo, nomás No, no, no Están vendiendo humo ustedes A ver... ¡Wow! No, esto está... Mirá, pues ya sé que vos sos de boca Pero mirá, ¿con qué estamos? ¡Para santa! ¡Para santa! ¡Para santa! ¡Pan frián, po! ¡Para santa! Pero mirá, ¿y acá al lado? Ya acabando, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? Ese es el mono ¿El mono? ¿Por qué le dice el mono? ¿Por qué? Por lo ágil ¿De qué barrio? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pepito! El verdadero mono ¿Por qué te dice el mono? Pero si vos sabés que es por lo ágil ¡Estoy cruzando! ¡Estoy va a labarlo doblando el codo, este! ¡Vas a cansaron ustedes! ¿Vas a cansar ustedes, Elena? ¿Sí? ¡No, estamos! ¡Ahora los... ¡Te llevan todo el día! ¡Sí! ¡Uuuh! Así que el lunes todavía... ¡Ahora lo manda Pepe! ¡El lunes! ¡El lunes a mirar! Bueno, los que no vinieron... ¿Quiénes son los que no vinieron? ¡No! le dan vuelta, que no voy, que se sientan si no, no, pero alguno llega mas tarde, ahora cuando vos empezas a cortar para... ahi se amontona ahi se amontona con sus conservadoritas que llegan los muchachos buen dia tranqui, viste ah me olvide porque el chico no se levantaba, viste pero acá el problema en el horario de... no, si una maravilla, mirá esto esto esta para el casting de Superchip esta espectacular ya esta trabajando la señora preparando la comparsa de Malabrigo vamos a... de acá ah recien estamos empezando tranquilo nomas esta arrancando cuantos son? cuatro, va a alcanzar? si va a alcanzar, hay tres quilo y medio ah tambien, vamos a la gente a ver el asador, para que hay ahí queremos ver que hay ahí ah estos son millonarios son millonarios otro boterito mas que categoría y acá, buen dia, como le va? que pasa? recien llegamos, recien llegamos ah recien llegamos si, pero ahí en Ibraza mira los muchachos tienen de sobra vean un mangazo nomas no hay problema si, de donde son? nosotros de Reconquista de Reconquista barrio? Don Juan Don Juan el mejor barrio? esta ardiendo hasta ahora va queriendo va queriendo ah como andamos? ocho bueno ah mira esto si que no se sabia la comparsa se llama? ya si vera como? ya si vera ya si vera de? de mal abrigo de mal abrigo bueno y esto para quienes? para el traje de quien? de ellos ah son bailarinas pasistas que son de que vas? solista bailarina solista 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 cuantos integrantes son? eh? cuantos integrantes la comparsa? mas o menos? cien? no menos ochenta? setenta por ahi setenta? pero este es el primer año que salen? no ya se hizo pero despues paro un rato ah paro un tiempo y ahora vuelven a arrancar y hay otra comparsa mas tambien no? no el mal abrigo solo una una sola? si y los carnavales cuando son? el ocho empieza y va a coer por a tambien no? y todavia no sabemos ah no sabemos no sabemos yo creo que si que va a coer por a asi que va a estar linda la noche del ocho? si el ocho bueno y las chicas? abuela? te pagan el sueldo por lo menos a esta gente o no? no sabes te hacen trabajar te hacen trabajar y no te pagan ya esta mirandolo jajajaja bueno mal abrigo entonces el tema que presentan cual es? cual es el tema que presentan? todavia no esta armado el tema todavia no esta armado el tema sale nomas? ve lo que venga se arma y despues vemos bueno asi que el ocho la primera noche del carnal asi que es el tema que volvemos se le quiere que somos todas las vomitas de arriba y nomas ve que no 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 termina A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!